¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de un personaje bastante interesante, y así es, estoy hablando de Hades de Shumatsu no Valkyrie, ya que su reciente aparición en el manga nos sorprendió a todos, y en esta ocasión analizaremos al personaje a profundidad, además de determinar qué tan poderoso debería ser y contra qué personajes podríamos verlo enfrentarse. Pero bueno, ya planteado todo esto, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada haremos algunas aclaraciones respecto al personaje, ya que sí, en mi review pasada vi que muchas personas tenían dudas respecto a la aparición de Hades debido a que anteriormente ya se nos había presentado a Adamas, y gran parte del fandom había interpretado que Adamas era realmente Hades, lo cual es un error completamente. En este caso, algo que quiero dejar muy en claro es que a pesar de que el mundo de Shumatsu no Valkyrie realmente se basa en la mitología, hace ciertas modificaciones para crear su propio universo, siendo uno de los casos principales los hermanos de Zeus, ya que en la mitología original estos son cinco conformando un grupo de seis hermanos, siendo tres hermanos y tres hermanas, mientras que en el universo de Shumatsu solo son cuatro, siendo el hermano mayor de estos Hades. El que está en segundo puesto era Adamas, el tercer puesto es de Poseidón y el último es de Zeus. Efectivamente, Zeus es el más joven de todos a pesar de lo que diga su apariencia. Y bueno, como sabemos, en este universo Adamas fue asesinado por Poseidón, dejando ahora sí las cosas con únicamente tres hermanos, siendo Hades el mayor de estos. Aunque analizando los diseños un poco, los únicos que realmente parecen hermanos son Poseidón y Hades, siendo estos unos verdaderos viejos sabrosos. Pero bueno, ahora sí, esperando que todo esto esté claro, continuaremos con cuál debería ser el nivel de poder de Hades, además de qué habilidades podría poseer. En primera instancia, hablando de poder bruto, obviamente creo que debería ser comparable tanto al poder de Zeus como Poseidón. Aunque algo que sí se nos ha dejado muy en claro es que Zeus es el padre de los dioses o el dios de dioses, por lo que realmente, a pesar de que sí considero que Hades será uno de los dioses más poderosos, dudo mucho que supere a Zeus. A pesar de esto, un detalle interesante que se vio a la hora de interactuar entre Hades y Zeus, es que éste respeta a Hades. Muy probablemente sea porque, a pesar de que Zeus es más poderoso, Hades sigue siendo su hermano mayor, pero es un detalle a considerar. Por otro lado, a mi parecer, Hades sí debería tener un poder superior al mismísimo Poseidón, debido a que, como lo hemos mencionado, es un personaje que aparece posterior a éste, y además está molesto por la muerte de su hermano menor, por lo que al menos debería ser más poderoso que Poseidón. Así que simplemente, en términos de poder bruto, debería estar ubicado por arriba de Poseidón y abajo de Zeus. Pero bueno, ahora sí, hablando de manera más específica sobre este dios, como todos sabrán, es considerado el dios del inframundo, lo cual le da una enorme cantidad de habilidades interesantes. En primera instancia, Hades debería tener un dominio total sobre los muertos, por lo cual es posible que él pueda revivir y controlar a los muertos. Además, una habilidad que me llamaría demasiado la atención, es que éste fuera capaz de utilizar las habilidades de aquellos que han muerto, dándole un excelente power-up. Tan solo imagínense a Hades utilizando las habilidades de aquellos que han caído en el Ragnarok, o incluso trayéndolos a la vida para usarlos como su ejército personal. Estoy consciente que se ha dejado en claro que en el caso de las muertes del Ragnarok, básicamente es una destrucción del alma, pero tampoco se nos ha explicado a la perfección como función del inframundo, por lo que es posible que estas almas tengan que pasar por ese lugar, y Hades todavía tenga acceso a ellos. La verdad es que podría ser una forma interesante de pelear de Hades. Además de que todavía no se nos ha aclarado qué es lo que oculta el ojo misterioso de Hades. Tal vez este sea el objeto que le ayude a ver las almas de los muertos. No lo sé, solo es una teoría. Por otro lado, otro aspecto que me llama la atención es que al parecer hay conocimientos del inframundo que los demás dioses desconocen. Ya que en esta ocasión vimos que a la hora de la aparición de Mara, nadie tenía ni la menor idea de quién era. Siendo Hades el único que pudo dar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Por lo cual se nos demuestra que hay poderes en el inframundo que el resto de dioses no conocen. De esta forma Hades podría tener habilidades supremas en este campo, trayendo maldiciones y demonios al campo de batalla y usándolos a su favor. La verdad es que creo que esta sería una habilidad impresionante por parte de Hades. Y muy pocos guerreros podrían hacerle frente al no tener idea de lo que se enfrentan. Por otro lado, basándonos un poco más en la mitología, y eso es algo que ya lo había comentado, como sabemos varios de los dioses griegos poseen un arma divina, y en este caso en la mitología Hades posee un casco de invisibilidad, que no simplemente le da esta habilidad, sino que también lo vuelve intangible. Prácticamente al estar en este estado Hades es invencible. La verdad es que creo que esta habilidad podría replicarse en el mundo de Shumatsu, y posiblemente este artefacto que Hades posee en el ojo, se extienda para formar su casco de invisibilidad. Obviamente, como siempre lo comentamos, esta habilidad podría estar restringido a solo volverse invisible por algunos segundos, siendo el tiempo suficiente para que este pueda moverse y atacar. Y bueno, continuando con esto, otro aspecto que podríamos recalcar de Hades, es que anteriormente ya se usó una técnica en su nombre, y estoy hablando de Cerveros, ya que Hércules al utilizar una de las técnicas de los 12 trabajos, fue capaz de invocar al mismísimo Cerveros, y hacer una especie de fusión entre ambos. Lo cual le dio a Hércules una fuerza increíble, aunque esta transformación también le consumía la vida. Y en este momento todavía no se nos ha aclarado si después de la muerte de Hércules, Cerveros también habrá fallecido. A mi parecer en este caso solo fue una invocación, y a la hora de la muerte de Hércules, este no debería haber sufrido daños. Por lo que es posible que si Hades pelea en el futuro, también pueda hacer este tipo de invocación, aunque obviamente él sí podría despertar una técnica perfecta, que no requiera del consumo de energía vital, o tal vez su energía sea tan grande que esto no le afecte. No lo sé, pero creo que esta transformación por parte de Hades sería epiquísima. Y bueno, estas son básicamente todas las habilidades que se me ocurrieron sobre el dios del inframundo. Si ustedes tienen otra idea respecto a sus posibles poderes, me encantaría que me lo dejaran en los comentarios. Pero bueno, ahora pasamos con lo interesante. ¿Hades se verá involucrado en alguna pelea, ya sea en el Ragnarok o fuera del mismo? La verdad es que yo creo que nos están presentando a este personaje por alguna razón. Por lo que dudo mucho que se quede solo como un espectador, así que sí o sí deberíamos verlo en acción en algún momento. Y a mi parecer en este aspecto podría haber dos posibilidades. Y hablando de la principal motivación por la cual él salió del inframundo, siendo esta la muerte de su hermano menor Poseidón. Así que obviamente nos deja en claro que su deseo es el de la venganza. Y en este caso, esta venganza iría dirigida directamente contra Sasaki Koyiro. O también en caso de que Cerberus se haya sido dañado, también podría ir en contra del mismísimo Jack. La verdad es que algo que me llamaría muchísimo la atención es que viéramos una batalla fuera del Ragnarok con un Hades que busca venganza contra el asesino de su hermano. Y un nuevo enfrentamiento contra Sasaki Koyiro, a mi parecer podría ser espectacular. Por otro lado, también es posible que este deseo de venganza se vaya contra los humanos al 100% y de esta manera él decida ocupar el puesto vacante que han dejado en el Ragnarok. Ya que sabemos que después de la traición de Buda hay un puesto abierto para entrar al torneo. Y Hades sería uno de los candidatos número uno para hacerlo. Y a pesar de que este no se encuentra en la lista, recordemos que el Ragnarok originalmente fue creado como una broma por lo que hay varios huecos legales en este torneo. Así que no creo que haya mucho problema en que Hades se incorpore al mismo. En este caso, por obvias razones, Hades tendría que enfrentar a uno de los humanos restantes del Ragnarok. Siendo mis principales candidatos, Sokita Souji, quien posiblemente salga en defensa de Sasaki Koyiro para así también asesinar a uno de los grandes hermanos griegos. Por otro lado, otro de mis candidatos sería Sakata Kintoki debido a que este es conocido como el niño de oro y es una especie de contraparte a la oscuridad de Hades. No lo sé, podría ser un retador interesante. Aunque la verdad es que creo que estos peleadores podrían tener una enorme desventaja debido a que no tienen nada de conocimiento respecto al poder del inframundo. Y esto podría ser una desventaja crucial a la hora de enfrentarse contra el dios del inframundo. Por lo que a mi parecer, uno de los candidatos más ideales para enfrentar a Hades sería el propio Rasputin. Siendo un amplio conocedor de la magia negra y además posiblemente también conociendo a la perfección del inframundo. Por lo cual, él sería de los pocos humanos que no se vería sorprendido ante los diferentes ataques de Hades. Así que si yo fuera Bruehild, honestamente enviaría a Rasputin para enfrentar a Hades. Obviamente sabemos que también estaba el Cebu, otro conocedor de las artes oscuras. Pero bueno, por lo que se nos ha platicado hasta el momento, Hades ocupa el máximo rango en este aspecto. Pero bueno, de esta manera he terminado mi análisis respecto a Hades. Me encantaría que ustedes también me dejen en los comentarios qué opinan de la participación de Hades. Les gustaría que ingresara al Ragnarok y contra quien quisieran que se enfrente. Pero bueno, de esta manera hemos terminado el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo videos de Shumatsu no Valkyrie. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Son Kun Sensei, Netero Freaks, Emanuel Castro, Hacker XD, Adrián Riscovilche, Rux B, Oscar, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César, Soules, Radecero, Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.